Música 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 Y... Espale, buenas amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capitolín de Waka Island ¡Ay, buah! Hostia, esta pala es un peligro Mirad, 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 mirad ¿Sabéis cuántos tipos han gastado en gastarse una pala de estas? Nanosegundos ¿Sabéis lo que estoy buscando, no? Y lo encontraré en esta vida o en la otra Pero lo encontraré, mirad, redstone ¿Por qué quiero yo el polvillo este rojo? Pues para Pero... ¡Hostia! ¡Pero tía, en serio, déjame en paz! ¿Pero qué haces ahí? ¿De dónde sales, amigo? Joder Mira, de verdad, en serio, ¿de dónde salen estas estas criaturinas? Tan hijas de... A ver, que yo he escuchado el portal por aquí Mientras no es mucho que te vendrán un arquero por detrás, te disparará, caerá, morirás Allí ya está, ¿verdad? Sí Voy a mirar por los cuatro costaicos Sí, claro, con la... Antorchita vas a romper eso Porque, nada, alguno me dijo Cuando te caíste por ahí te vas a ver agarrado las lianas Sí, claro Claro, claro ¡Claro! 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 ¡Claro, hombre! Aquí, yo esto lo puse para... Para algo Si aquí fue donde encontré algo chungo Aquí había... Verdeen, no sé por qué Y he vuelto al mismo sitio Muy inteligentemente Así que por aquí Voy a bajar Escucho lava, ¿vale? Eso sí es verdad Por aquí está el horizonte Hmm... 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 ¡Eh! ¿Aquello no lo había visto? Es un... Bioma deshértico Hmm... ¡Eh! ¡Eh! Escucho bichos ¿Dónde estás, cabroncete? De momento voy a coger este carbón, este hierro Que me va a venir bastante bien La lava... A ver... ¿Cómo lo explico? La escucho bastante cerca No es... No es que esté muy lejos, que digamos O sea, es que está pegada La muy cabrona Y lo que pasa es que no sé si es para arriba o para abajo Bueno, para arriba... Aquí arriba justo no está, eso ya lo sé Menos mal que en alguna actualización No sé en cuál Porque me he dejado la Wikipedia en el otro cerebro Pusieron lo de que la lava Cuando estaba justo encima de ti Eche goticas Por la juntura De los... De los bloques Porque si no... ¡Eh! Escucho pasos Sí... Escucho pasos, sí A ver... Estamos en búsqueda y captura del portal al Nether Por aquí hay lava, eso sí lo sé Estoy un poco desorientado, eso sí es verdad Porque ahora mismo no sé exactamente Ni en qué lado de la isla estoy Ni en qué dirección Picar Me fastidia bastante, ¿eh? Pero esto hay que hacerlo, chicos ¡Eh! ¿Otra vez aquí? Ahí he estado ¿He estado allí? ¡Eh! Te estoy escuchando Te estoy escuchando Joder, me está dando un miedo A ver... Aquí gote agua Vale, aquí no me van a hacer nada Sí, claro que he estado allí ¡Guau! ¡Oh! Hombre, poca fe Seguro que estoy al lado del puñetero portal Voy para arriba Solamente los hombres de verdad de Minecraft pican para arriba y pican para abajo Llego al verdín otra vez No me oriento, me cago en la leche que me dieron ¿Y para acá? Tampoco, joder Vale, ahí está el de... Esto es un... Un... Un limiter que he llegado por aquí Madre mía ¿Dónde están? ¡No! Tengo que seguir bajando Estoy escuchando el portal al Nether, pues seguiré bajando ¡Hola, amigo! Pues está gumiao a saco Porque ya he estado aquí Pues seguiré bajando para acá ¿Por qué he llegado al mismo sitio siempre? Estoy escuchando el portal Estoy escuchando ¡Diamante! ¡Toma! Vale, trinco O sea, he dicho tranquilo y tronco En la misma... En la misma palabra, ¿vale? He hecho trinco Esto lo hacemos todos Y el que lo niegue miente Cuando ver diamante lo pela como si fuera, vamos El hueso una manzana Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Eres el tío más listo de todo Minecraft La leche que me dieron Espero que mi madre no me esté viendo estos vídeos Porque me paso el día cagándome En la leche que me dieron Estoy seguro que mi madre, aparte de alimentarme Con un cola cao, que estaba un poco adulterado Por eso me quedo así de pequeñico ¡Muere! Lo hizo con todo el amor del mundo Una madre es una madre ¡No! ¡No! Se me ha roto mi espada épica A ver por donde subo Por ahí No sé si voy a ser capaz de bajar hasta donde... ¡Eh! Oye, ¿por qué he recuperado la espada? ¿Bug? Ahora se ha vuelto a romper ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Pero qué tontacos sois! Ey, aquí, ¿qué ha pasado? ¡Hostia, qué es de noche lo que ha pasado! Vamos, primo, métete a la cama ¡Qué cama si no tienes un normal! ¡Una espada! ¿Otra vez la espada aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Que es inmortal la espada o qué? Bueno, vamos a ver, tranquilidad Necesito madera Necesito una madera que evidentemente... Aquí está, sí, 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 tengo, tengo No molestéis al creeper que está ahí abajo, ¿eh? Toma, toma, toma Dale, hierro No, 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 no lo molestes ¡Hostias! ¡No, no, no, no! ¡Me vas a romper los cultivos, hijo de...! ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡Joder, pero cómo ha podido aparecer ahí! ¡Uf! ¡Qué mapa más gracioso! Yo me estoy partiendo los jetes de la risa Sí, sí A ver Un par de picos ¿Dónde está? Un par de picos y un par de espadas, por favor, señora ¿Vale? Ahí están ¿Y de armadura cómo vamos? Oye, ¿y de diamantes cómo vamos, campeón? Oye, ¿y todas las esmeraldas que yo tenía? Las he perdido, ¿verdad? Con buen retarder Venga, para abajo otra vez Come chinchetín Que hay hambre Una espada al horno Ricas Más ricas Y con fundamento Como dice el vieño No, por aquí no A ver Yo he subido Luz Vale Esto es peligroso Es peligroso, chinchetín Reconócelo Es muy peligroso Muy peligroso Venga, voy para abajo otra vez Contra ese puñetero portal al nether Madre mía, que no he puesto el clorotrífero Dame un segundo Dame un segundín Nada, nada Diez minutillos Diez minutillos Diez minutillos Me despisto Y se me va Por aquí Por aquí no Por aquí tampoco Eh, lo encontré Me cago en la leche ¡Sí! ¡Sí! ¡Un palo! Vamos a pelar un poquito esto alrededor Aunque no debería, eh No debería No, no Mejor no Chinchetín No, 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 no Quizá por aquí si quieres No, 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 no Por aquí tampoco Vamos a ver qué hay aquí Bueno, ¿qué? Vamos al nether Al nether Vamos al nether Esto lo logro también Encontrar el portal al nether Y yo lo he encontrado ¡Sí! Venga, acá voy A ver qué me encuentro Agáchate Toma, una cabeza del wader ¡Ole! Pues de esta se habrá que encontrar tres A ver Welcome to the nether Aquí hay un regalo ¡Toma! ¡Toma! Welcome to the nether ¡Ti, ti, 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 ti ¡Galletas! ¡Yiii! ¡Encontré una galleta! Creo cuatro Y en el nether Pues la cosa Está también Bueno, aquí hay setas Cuarzo Aquí Espero que por abajo No haya nada Vale, vale, vale Lo que sí voy a hacer Es coger Un poquito de esto Un poquitínco de esto Y Oye, no vendrás A pegarme, ¿no? Que yo no te he hecho nada, primo Déjame tranquilo Por favor ¡No! ¡Un puto ghast! ¡Me cago en la madre! ¡Que lo parió! Toma Así, sí Me cago en la leche No te apagues Por favor, portal ¡Vete! ¡Vete! Mira, que te den Por donde amagan los pepinos Por donde gotaras, jarra Por donde quieras Paso de ti No, 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 no Vale, he encontrado el portal al nether He cogido el regalico Que me tenían preparado Y ya Se acabó Fini Mira Mira, ¿has visto el pulpo ese? ¡Qué loco! Si es que van como locos por la vida Voy a protegerme un poquito ¿Vale? Así De caídas y tal ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, a ver ¿En qué coordenada está esto? 77 ¿Vale? Eso es fácil 77 A subir Parece que está la cosa animada Por ahí arriba, ¿no? Sí, sí, sí Súper animada Ni te acerques Ni te acerques Ni te acerques Tú tampoco Ni tú No, 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 no ¿Por qué sale tanto bicho de aquí? Digo yo Pregúntome ¿Cómo sale tanto bicho de aquí? Preguntó ese chincheto Anonadado Y Extrañado a la par Vale, porque se han colado por aquí Se cuelan por aquí ¿Por qué dejas abierto? Es un poco tolai Bueno Vamos a ver ¿Dónde está? Ya está Aquí El nido de los peines Míralo Ya Ya Yo juraría que he escuchado la canción de Pin y Pon Cuando Cuando ha muerto El creeper ese He hecho Pin y Pon Vale, tengo un montón de Un momento Que la cabeza de la Wager Es un logrete Y no quiero perderla Aquí está Cabeza de la Wager Y la cabeza de este Girit Pond También Ni esto Ni los diamantes Y La tarta En casa Aquí Vale La manzana dorada Me llevo una Esto es comida Esto Aquí Luego El Netherwater No tenía yo aquí Ah, pues no A ver Polvo de Gluston Pólvora Llevo tres antorchas nada más Eso no me convence nada Voy a hacer más Antorchitas Oye Tendría que irme para allí Para allí Tendría que irme para allá Prontito Una papita Y nos vamos Chinchetín Yo he dejado todas las cosas Que no te hacen falta ¿Desde dónde? ¿Desde Por aquí? Werther Welderberg Es lo que pone ahí Que es el nombre De un famoso Guacano Que hubo En la antigüedad No sé Vosotros Yo sé que no estáis puestos En la En la historia Guaca Pero yo me empollo Todas su Todas las leyendas Y todo el Temita este Y viene a ser eso ¿Sabéis? Guaca Guacar Walderberg Y ya os digo Que fue un Ilustre De los ilustres Uno De los Guacanos más Así Que hubo Oye Me estoy marcando Unos capitulazos De 30 minutos De esta serie Pero porque me está Molando Que te cagas No De Nejuán Mira para allá Me he acostado Contra el portal Al Nether Y encima Había un puñetero Gast Había una fortaleza Arriba Imagino que Para coger Barritas Y la madre Que la parió Pero tengo una barra ¿Verdad? Para hacer un stand De pociones Y luego por allí Allí estaba El de Allí había Unas librerías Ahí va a ver Minería De la buena Hostia Ahí hay otra cosa Joder Pues no tiene esto Jaleo ni nada Virgen de santa ¿Cuánto ha durado esta serie? 77 capítulos No hay huevos No hay huevos A que dure 77 capítulos Chincheto Bueno ¿Os está gustando La serie? Sí, ¿verdad? Lo leo en vuestros comentarios Uy Mayúsculini Y continuamos ¿Tienes que haber hecho De slabs? Sí ¿Por qué? Porque así te evitas Que Esto se llene De gente chunga Pero yo lo que espero Es que haya un teleporter En En la zona Del desierto Madre mía La que ha liado Chincheto La ha vuelto a liar Sí, sí La ha vuelto a liar O sea Podría haber hecho slabs Que salen Mejor Porque Porque son más rentables Los slabs Salen más De la cobblestone Pero no Tú tienes que hacerlo A lo difícil A los chunguis Eh, cuidado Primo Vale, aquí estoy ¡Hola! ¡Hola, amigos! A ver Esta es la casa privada De Bertuccio Bertuccio Piccolini Otro famoso guacano Aquí hay una cama Un libro El libro de Bertuccio ¡Oh! Y los cultivos de Bertuccio Bueno, Bertuccio La verdad Es que vivía Bastante jodido Porque I wonder That beacon Is for Dice Apuesto A que Está Beacon Ahí Beacon Beacon con queso Está beacon Joder Está No me sale La traducción De beacon Y aquí ¡Oh, iba! Ovejas Cerdos Vacas Sandí y calabaza Vale Vale Pues Esto es para hacer Más cositas Con los logros Esto en cuanto Anochezca Uno se va a dormir Sí o sí A ver si me hago allí Lontaranza No veo nada Lo siguiente que veo Es allí Aquello Aquella isla Que también quiero explorarla Bueno, vamos a ver Vamos a ver que nos cuenta Nuestro amigo Un poquito de lectura Antes ¡Oh, iba! Se ve una escalera ahí abajo Un poquito de lectura Antes de irse a la cama Que no viene nada mal Mira que aquí tiene sus cultivos Y sus cosas Míralo, eh Qué majo es Eh, aldeanos Está allá abajo A ver Hoy Es raro No hay nadie por aquí Normal No hay nadie por aquí Normalmente La gente suele venir Me da esmeraldas Por mis preciosos crops Que no sé Imagino que será por los cultivos Solamente cultivo pan Pero he escuchado Creo que hay alguien Que vive en la jungla Que Cría Bueno Cultiva melores Y calabazas Dice Por supuesto Nunca pensé Vale, nunca pensé en ir Coger Coger mi 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 propio Coger mi propio Y remover las semillas Que hago por mí mismo Imagino que estarán de los cultivos Pienso que los impuestos Son muy altos Necesito esmeraldas Eso es por lo que debo estar Antend my crops To my crops Y atender ¿Eh? Atend Ni idea 5 esmeraldas Al mes En nuestro calendario Después de los 365 días Solamente tenemos 3 meses ¿Cómo? Fuera Out Fuera de los 365 días We have only Ah, dentro de los 365 días Que tenemos Solo tenemos 3 meses Que se llaman Enero, Julio y Diciembre Esto es como los centollos Que solamente son los meses con R Pues igual Vale, o sea que son 5 esmeraldas Al trimestre Lo que tienen que pagar Madre mía, por favor Vaya Vaya historia Perdón La del colega este Bueno He escuchado algunos gritos Desde la Desde el poblado Debo ir allí Y ver que está pasando Nueva entrada A quien encuentre To ever find this Vale A quien encuentre esto Por favor Mata al Ender Dragon Está tumbado En nuestra Villa Helps us, please O sea, ayúdanos Y luego es un Tus pensamientos What the heck is All the chicken Scratch at the end ¿Qué es toda esa mierda de No sé lo que es Hay algunas palabras Que se me escapan, ¿vale? Bueno, vale Tengo que matar al dragón Básicamente Espero que pague Por su ofrenda Voy a ver que no hay ahí abajo Y yo creo que Si me ha hecho tarde De noche Algunos están a pensar Sin cierto Que inglés de mierda tiene Pues tengo un inglés carcelario Inglés de Vallecas A ver que por aquí Ah, vale ¡Oh! Tengo la espada Del padrino ¡Sí! La espada Del padrino A ver, a ver esto Aventurero Madre mía Por favor Tal bucide esto Coñada Oh, gracias al cielo Príncipe ¿Estás bien? ¿Tú no eres el príncipe? Podría ser El Podría ser que fueras El hijo Del Del rey Waka Anyhoo He estado atrapado Aquí abajo Y he estado escondido Ah, está escondido Porque el dragón Le tiene aquí Un poco jodidete No he podido irme Y tampoco he pensado Hacerlo Parece que dice Madre de Dios Bueno Me dice que coja Este artefacto Que le dio Su Grandfather Su abuelo Sí, no No es el padrino Es el Grandfather Es abuelo Hubiera sido Godfather Hubiera volado más Pero bueno Nunca, nunca, nunca Lo he usado Pero bueno Viene Te viene bien Para pegarte con el dragón Por favor No lo pierdas Trata de no perderlo Ni de romperlo Eso va a ser fácil Hay un Vale Hay un Joder Un yunque En la casa de Artie Y Ah Vale Me está diciendo Que por favor Que mate al dragón Que tengo un unvil En la casa de Arthur Y Que este Él Va a seguir aquí A mi no vale Es así Que te meto Y por aquí hay bichos ¡Hostias! Bueno Tranquilidad No pasa nada No me he caído No he muerto Me he acuesto Y ya estoy fuera ¿Algún bichete? No, ¿verdad? Pues ya está ¿Y por aquí? Tampoco Pues ¿Qué hago? Me pongo a escarbar aquí Así como un loco Mirad Uff Está parada en la magia ¡Hostias! Agua Ah, pues la he liado Bueno, sí Parece ser que Sin cheto La ha vuelto a liar Me llaman desde Producción Me dicen Pinganillo Que la he liado parda Venga Vamos a ver que hay aquí ¿No? Parece que hay un Fiestón del copón Joder ¿Estáis escuchando eso? Me voy a poner Algunas luces Bueno Pues parece que Sé que he encontrado ¡Hostias! Vale, vale Tranquilo 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 Aquí no hay nadie Fire Bueno, vamos a hurgar un poquito Así por curiosidad Vale No, no le mires Vale Arroz Arroz con papas No, 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 no Vale Voy a tapar aquí Y voy a abrir aquí Bien Ahí te apagico ¿Qué pasa ahí? What are you doing in my bedroom? Pues nada De momento nada O sea, de momento sí Apagar este fuego Para empezar Y segundo Que Voy a romper ahí ¿No? Le pisto Lo sabía Sabía que me hubo un puñetero Le pisto ahí ¡Eh! ¡Eh! A ver un momento Voy a coger esto Esta barra de poder Que la voy a dejar Voy a dejar esto Los carteles Como que no me hacen mucha falta Que digamos A ver por favor No me de mucha lectura Anda Página 1 de 3 Joder Hello there Chose one Hola Elegido Tengo algo que te ayudará Por favor Coge esta Bara de fuego Es una herramienta Usala en la guerra Contra los dioses Y contra los humanos De Loyalist Que no sé quiénes son Eh Eh Were given these lands Vale Le Fue dado a estas tierras Como un regalo Real de los dioses Eh Aún En un Un sitio de paz Y tranquilidad Hasta que el dragón Empezado gana la moral Dice Básicamente Destrozo toda la civilización Por culpa del rey Stefford the king ¿No? Es eso Eh O exceptuando el rey Cogió Sheldon underground Que no sé lo que es Eh Ah Vale Que se enterró Y se metió Y se me Se escondió En Muerto de miedo En alguna de estas islas Created Nuestra imagen Mantiene el cielo Por áquila Madre mía Esto a mí Se me escapa Vale Destruye al dragón Y reconstruye Destruye al raor Y reconstruye Ya está Destruye al dragón Y reconstruye Yo destrozo al dragón Si puedo Chiquillo Tampoco me pido muchas cosas Rompe 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 Ostias Se va a tirar Affrontate a él Y matalo Es lo que tienes que hacer Déjate de Mariconear Aquí que hay Ah no hay nada Simplemente hay eso La nada Vale Pues ahora tengo una pregunta ¿Por dónde entro yo? Vale Esto está Aquí nada Por aquí nada Uf Voy a entrar por aquí Oye chicos Llevamos ya un ratito ¿Verdad? Vale Va a venir aquí El colega del arroz Y me lo va a liar No No Not today Ole Que de cosas Ostias Ah mira Los aldeanos O sea Los zombies Están pendientes Del cobardillo El que bajó aquí A esconderse Que cachondos Eh Porque como veis Vale Aquí ya no sale Ninguno más Bueno Pues Lo voy dejando Por aquí Me llevo todo esto No puedo Pues mira Dejo semillas El ojete este Si lo tiro así al aire Sería muy gracioso Verdad Muy divertido Me llevo esto Me llevo la silla de montar Eh Tú te quedas Tú te quedas Porque el pan Me lo llevo Oye Oye Y si sigo A ver si Why not Porque yo sigo escuchando bichete Por ahí Eh Que susto me ha dado Joder He visto una cosa verde Moverse hacia mí Y era una puñetera piedra Flotante Va a estar el Enderman igual Buscándome Y yo estoy jodido de salud Porque le he dado una tolina Come Recupérate Chinchetín Y nos vemos en el siguiente vídeo Like Like por ese pedazo inglés De Vallecas A pedepórico Bueno chicos Lo dicho Like favoritos Comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludete Hasta luego Miras como me ronda el cabrón de Enderman Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Yeeha